La Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos, Credos, realizó una denuncia pública ante los hechos de hostigamiento y amenazas por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia contra liderazgos y organizaciones, defensoras de derechos humanos, entre ellas Credos, y hace el llamado al Gobierno Nacional para que se tomen en serio sus peticiones. Estamos haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional directamente al Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el cual ha promulgado y ha hecho público en varias alocuciones del acuerdo del cese bilateral con las autodefensas gaitanistas de Colombia y que hoy estamos denunciando que ese acuerdo no se está cumpliendo en el Magdalena Medio, en especial en Barranca Bermeja, porque son las autodefensas gaitanistas las que están asesinando en la región y en Barranca Bermeja como tal. Asimismo, piden que se realice una investigación sobre posibles nexos entre este grupo armado y algunos funcionarios públicos. Igualmente le estamos solicitando al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen a todos los funcionarios de Fiscalía, de Alcaldías, de Organismos de Seguridad del Estado, que se investiguen los agentes de Estado, que tengan una presunta relación o generan una omisión o una presunta connivencia con los actores armados en especialmente a las autodefensas gaitanistas de Colombia como tal. Porque ese pancarta frente a la alcaldía son dos hechos sin precedentes en la historia de Barranca Bermeja. Y es que en estos últimos años, el año pasado y este que estamos viviendo, primero salió un video donde públicamente las AGC planteaban un rompimiento de unos acuerdos políticos que tenían con el alcalde de Barranca Bermeja y con los militares y la policía. Pero igualmente el 23 de este mes hay una pancarta, amanece una pancarta frente a la Alcaldía de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Eso demuestra que estamos bajo el control del paramilitarismo nuevamente en Barranca Bermeja y que hoy las autoridades lo único que hacen es generar una intervención, una locución justificando la muerte. Que era, pertenecía al microtráfico, que pertenecía a tal grupo, que pertenecía a tal, que era consumidor. Y es una irresponsabilidad institucional justificar la muerte por encima de lo que ha promulgado Petro, que los resultados institucionales tienen que ser contando las vidas que se han salvado y se han protegido. Iván Madero como presidente de Credos asegura que si las autoridades investigan esta situación, en Barranca Bermeja disminuirían los asesinatos. Eso la fiscalía empieza a investigar, yo creo que ahí se van a disminuir los asesinatos. Igualmente que se investiguen los panfletos, la policía está diciendo que no son de autoría de las AGC. Entonces, ¿quién está detrás de los panfletos? Aquí en Barranca Bermeja, históricamente, las fuerzas públicas han madurado en la inteligencia militar. Que nos diga la SIJIN, que nos diga la inteligencia militar y la inteligencia de la policía, ¿quién está detrás de esos panfletos? De igual forma, Credos insta a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a realizar observancia a las actuaciones del Estado colombiano, con respecto a su obligación de garantizar la vida e integridad de los defensores de derechos humanos.